Música Usted está viendo este video porque a usted, o bien a alguien de su familia, se le ha diagnosticado cáncer. La finalidad de este video es proporcionar información preliminar respecto a los tratamientos oncológicos. En Oncología Médica, usted estará conociendo a un equipo de profesionales que incluyen al oncólogo médico y a las enfermeras. Ellos estarán trabajando juntos para proporcionar el mejor plan de atención médica individualizada para su condición. Puede que reciba tratamiento en cualquiera de los centros oncológicos dentro de la red de Mount Sinai. El cáncer en realidad simplemente es un crecimiento incontrolado de un tipo específico de células dentro del cuerpo. Las células normales tienen un periodo de vida muy específico, el cual en realidad lo determinan varios controles y equilibrios dentro de la célula. El cáncer evade esos mecanismos y, dependiendo de ciertas mutaciones que pudieran desarrollarse y de la ubicación del cáncer, estas células obtendrán una ventaja competitiva sobre las otras células dentro del cuerpo, que permite que crezcan más que las otras células y convertirse en un tumor. Cuando a alguien se le diagnostica cáncer, el siguiente paso realmente depende del tipo de cáncer que se diagnostica. En general, siempre pasamos por un proceso que llamamos estadificación. Así que es muy importante para nosotros entender si el cáncer solo está localizado o si se ha diseminado más allá de un área muy local. Y una vez que determinamos la estadificación, la cual puede implicar varias técnicas diferentes de obtención de imágenes, usamos la obtención de imágenes por TC, una TAC, que generalmente hacemos de todo el cuerpo, o una TEP-TC, la cual es similar a una TAC, pero implica que inyectamos glucosa radiomarcada para ayudar a que el cuerpo se ilumine de forma tal que nos muestre dónde puede estar el cáncer. Algunas veces puede incluir una RMN. Para otros tipos de cáncer, puede que incluya un procedimiento tal como una biopsia de médula ósea o incluso una punción lumbar. Así que, una vez que pasamos por el proceso de estadificación, tenemos una idea de cuán lejos pudiera haber avanzado el cáncer, si realmente está solo en estadio temprano o estadio avanzado, y luego, basados en eso, es que realmente podemos tomar una decisión acerca de cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Y consultaremos con nuestros colegas quirúrgicos, con los radioncólogos, para determinar en realidad el mejor plan de tratamiento, el cual puede incluir cirugía, radiación y quimioterapia. Queremos que usted sepa que el equipo de atención médica al completo está allí para hacer que usted se sienta lo más cómodo posible. Todos, desde las secretarias hasta los médicos y enfermeras, estamos aquí para hacerle sentir bienvenido y cómodo. Después de mostrarle el centro para infusiones, la enfermera le va a explicar el plan de tratamiento para usted. El médico ha diseñado un plan de tratamiento que es específico y único para usted, y el diagnóstico que usted tiene. Así que la enfermera va a revisar cuáles medicamentos usted va a recibir y cómo los va a recibir. Después de explicar esos medicamentos, la enfermera colocará una vía IV. La quimioterapia se administra por vía intravenosa o a través de una vena. Para poder entrar en la vena, necesitamos usar una aguja con un catéter plástico alrededor. Una vez que el catéter de plástico se ha colocado de forma segura dentro de la vena, entonces se retira la aguja. Un puerto es un dispositivo que se coloca debajo de la piel, por lo general en el tórax, y es una forma segura de administrar quimioterapia al paciente. Puede que se necesite un puerto cuando no es muy buena la integridad de las venas del paciente o cuando el tratamiento o el número de tratamientos requiere de un puerto. Cada tratamiento es específico para el paciente y la duración de la infusión varía en base al tratamiento específico para el paciente. Puede variar entre 30 minutos y hasta 8 horas. El médico y la enfermera le van a informar cuánto tiempo demorará la infusión. Queremos que se sienta cómodo durante la infusión, así que necesita saber que se le permite usar el baño, que puede comer y que puede beber. Puede traer un iPad, un libro, puede leer. Le animamos a que traiga uno o dos visitantes con quien también pueda conversar. Queremos que esté lo más cómodo posible. En general, los efectos secundarios frecuentes son náuseas, vómitos, pérdida del cabello, recuento sanguíneo bajo, fatiga. Hay efectos secundarios específicos a agentes quimioterápicos específicos, y creo que será difícil revisar todos los efectos secundarios específicos, pero los efectos secundarios generales son los que se acaban de mencionar. La forma de manejar estos síntomas es con medicamentos y tratamientos de soporte que le explicarán el médico o la enfermera. No tenemos un medicamento para impedir la pérdida de cabello. Sin embargo, podemos discutir la obtención de una peluca o el uso de sombreros, y el equipo de atención médica le orientará con eso. El equipo de atención médica quiere asegurarse de que usted tenga el mejor resultado posible con el tratamiento, incluso cuando no está físicamente con nosotros. Entonces, cuando está en casa, queremos que se sienta cómodo contactándonos si tiene algún empeoramiento de los efectos secundarios o estos persisten, o si presenta alguna fiebre mientras está en casa. Es un momento aterrador para todos los pacientes, lo cual es comprensible, pero también es algo que trato que mis pacientes entiendan, que tenemos muchas terapias efectivas, que realmente, realmente están cambiando la forma como abordamos el cáncer. Y en realidad, es emocionante para un médico el participar, pero la emoción se traduce en, creo, mejores resultados y en que el paciente viva mucho más tiempo.